Francia ha rendido homenaje a la cantante y actriz estadounidense Laysa Minnelli, imponiendo a la estrella de Cabaret la orden de la Legión de Honor en el grado de oficial. El ministro francés de Cultura, Frédéric Mitterrand, fue el encargado de colocar la medalla con cinta roja en la solapa de Minnelli, quien dijo que se sentía honrada de ser parte de Francia y de París. This is my dream come true. This moment, this minute, and each second in it, for me will leave a glow upon the sky. And as time goes by, it will never, never die. Merci. Laysa Minnelli ganó un Oscar por su papel en la película Cabaret de 1972. Además, tiene en su haber un Emmy y varios Tonys y Globos de Oro.